...figurar Fireman, instalaciones contra incendio, habilitaciones de bomberos, 2682-0848, fireman.com.wi Arranca Piedricho y con Maradona lo enganchó, hacia adentro lo marcan con falta, lo tocan abajo, hay falta contra el hombre de Peñarol y Pellistri cuando aparece Mariscal, le pone toques de calidad a la tarde. Como lo de los televisores en Microsonic, una marca de primera. Sí, y atención al ingreso de Wacundo Torres, pide todas las pelotas, movilizan todo el frente de ataque, importante en los primeros minutos del 17 en Peñarol. Bien, va a venir el centro contra Larga, atención con esto, va a buscar Peñarol, estamos en 5 minutos de este segundo tiempo. Le va a pegar Teranz, va a sacar el centro, vino contra Larga, marca Frata con golpe de cabeza, va a pasar de largo, va a pasar de largo, llegó buscando, sobre la última línea se quedó con ese aterán, tiran para Facundo Torres, arranca y va a buscarse de fondo, tocó hacia adentro, marca en el fondo y le va sacando Lozano, restaza violento, Largo Lozano, va buscando Bado, Bado que entregó para Torre, va a sacar al centro, y mire que peligro, le pegó a Larga, está gol, ¡Gol! ¡Golazo de Peñarol! ¡Golazo de Peñarol, Facundo Torres! Lo tocó sobre el sector izquierdo, enganchó hacia adentro, miró en Arga para sacar al centro, y le pegó abajo, contra el vertical izquierdo, para hundirle al fondo del arco, a los 5.50, este pibe que tiene el gol en el alma, le pegó notablemente, abre la cuenta Peñarol, Facundo Torres para el carbonero, Facundo Torres tenía el gol para Peñarol, Peñarol 1, Boston River 0, el botija, el pibe, cambia la torre en el campeón del siglo. El fútbol 11.30, llegando a todo el país. Bueno, se veía venir, había cambiado la actitud de Peñarol, notable Bado, pasándole la pelota a Facundo Torres, cuando pegó, dije golazo, la verdad que fue un golazo, la pelota fue contra el palo, con la comba necesaria, gana Peñarol, abrió la canilla, vamos a ver si sigue el chorro. Bueno, le veníamos diciendo, Facundo Torres entró para cambiarle la cara a este Peñarol, atrevido pidiendo cada balón que Peñarol disputaba, centro o pase, mejor dicho, de Badoch, en una muy buena recuperación, ahí en tres cuartas canchas, zurdazo cruzado de Facundo Torres, para abrir el score en el campeón del siglo, partido aburrido hasta que entró el 17, gana el mancha 1 a 0. Corto, bueno, está el botón River, el número 16, José Alberti. Bueno, atención que cambió de actor la jugada esa a la que se pedía penal, es Giovanni González el que intenta anticiparse a Bentancur, y me parece que mete el brazo por delante, es eso lo que pide el delantero de Bozot River. Y parece penal a mí ahora, ahora sí, en la repetición, pero con otra cámara, con otro ángulo, me pareció así penal. 18 con 40, atención con esto, le va a pegar al centro, Peñarol va a buscar, contra el arco de la ruta, siempre lo está ganando un tanto a 0, se mueve para buscar, Siscoba también, Badoch, atención con esto, no quiere agarrar un esotogil, va a buscar también Facundo Torres, que hizo el único gol del partido. Tomás Carrera vino al centro, largo, está el arquero Falcón notable, el rebote, una media, está, gol, 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 Terán, gol, de Peñarol, Terán, gol de Peñarol, Terán, gol de Peñarol, Terán, gol de Peñarol, Terán, vino al centro, largo, le tiró hacia adentro, primero Falcón, después el flipper carbonero, y le quedó a Terán con todo el arco, le pegó violento arriba, rebotó en un hombre, pero igual se clava al fondo del arco, para que la noche sea oro y carbón, para que gane Peñarol en su vuelta, que es el campeón del siglo, para que lo grite Terán, a los 19 con 40, Peñarol 2, Boston River 0, un clipper carbonero, y Terán, Terán para el carbonero. Fútbol 11-30, llegando a todo el país. Bueno, un minuto trágico y fatal, un penal no cobrado para Boston River, el gol entreendeverado, ahí en la defensa de Peñarol, yo creo que esto se cierra, les dije, se abrió la canilla, habrá que ver hasta dónde llega el chorro. Bueno, segundo gol consecutivo, segundo partido consecutivo, para Terán, en Peñarol, empieza a encontrar un goleador, el equipo aurinegro, lo tuvo el 80, para definir, lo pusiló, ahí cerquita, después de otra gran atajada de Falcón, no lo dudó el 80, después de que la luchó Baboch, definió Terán, por el 2-0, para el equipo aurinegro. Bien, y un gol de calidad, Mariscal, este de Terán, que para mí, le baja la persiana, la noche del campeón del siglo. Calidades como las de los televisores, Microsonic, una marca de primera. ¡Vamos!